Mi abuela, Mila Punzano-Fisbert, nació el 1 de noviembre de 1948. Es morena, con los ojos marrones y sus finos lágrimas. Siempre ha sido una persona trabajadora, inteligente, y cuando lo necesites está ahí para prestarte su ayuda. Es humilde, sencilla y especial. Ella estudió magisterio con mucho esfuerzo y dedicación y ha dado clase de valenciano muchos años. De joven, conoció a mi abuelo y enamorados, se casaron y vivieron juntos hasta ahora. Esta es ella en la actualidad. Su principal afición es el piano. Lo toca desde pequeña y nos hace disfrutar. Aquí tenemos una pequeña demostración de cómo se expresa con este instrumento. Lo toca desde pequeña y nos hace disfrutar. Lo toca desde pequeña y nos hace disfrutar. También le gusta mucho la naturaleza. De hecho, en su casa tiene un jardín muy grande que siempre cuida con mucha delicadeza para que todo esté en su orden. Hay muchos árboles y en otoño el suelo está lleno de hojas. También le gusta el arte, tiene muchos cuadros y esculturas, ya que mi abuelo es escultor también. Y sobre todo, le encanta la educación y leer muchos libros, ya que ella ha sido maestra muchos años y de hecho empezó muy joven, con 17 años. Desde pequeña, ha sido una persona muy importante para mí, porque es la que me ha escuchado, me ha comprendido y ha estado a mi lado en los momentos más difíciles y más decisivos en mi vida. Yaya, muchas gracias por ser tú y espero que sigamos adelante y que podamos vivir muchas más aventuras. ¡Gracias!